Hola amigos buenos días bienvenidos a mi canal nuevamente el día de hoy voy a hacer unas costillas de puerco voy a hacer 3 libras de costillas de puerco las voy a poner en recado voy a poner 4 tomates una cebolla partida ajos 5 ajos y 4 chiles guajillos un queso crema y una barrita de mantequilla también le voy a poner a una cucharada de consomé todo esto que les dije es solamente para hacer un recado así que lo primero que vamos a hacer es ponerle la mantequilla al sartén para poner a dorar el tomate todo esto que voy a hacer el recado lo vamos a poner a dorar y vamos a poner acá la mantequilla ahora vamos a poner el tomate también vamos a poner la cebolla el chile y el ajo que se vayan dorando despacio y mientras que esto se dora vamos a poner a dorar también la carne en el otro sartén ya que está bien dorado le vamos a agregar un poquito de agua y vamos a comenzar a hacer la salsa y ahora si lo ponemos todo en la licuadora esta carne de puerco la verdad que sale bien rica también le podemos agregar chile picante pero en este momento no quise hacerlo solamente así de todas formas sale bien rico es una comida muy rica muy fácil y muy económica también le vamos a agregar el queso a la licuadora y ahora si lo vamos a licuar bien rica! también le vamos a agregar una carbonate y después quemar el recado ya que esté bien doradita de los cepillos vamos a��arnos 10 minutos que hacerle una рядом y poniendo la salsa bien doradita hasta allá ahora le vamos a agregar un poco de la salsa bien doradita hasta allá ahora le vamos a encarar la salsa el recado, vean que bonito color tiene, ojalá que les guste amigos, este video está muy bonito, esta comida es bien rica, voy a seguir haciendo diferentes recetas para que ustedes compartan mis videos, se suscriban a mi canal y que me comenten que comida les gustaría que yo hiciera, le agregamos el consomé y lo vamos a dejar hervir solamente por unos 15 minutos porque ya la carne está bien dorada, para servir después y ahora si amigos, la comida está lista, vean como quedó, vean las costillas de puerco como quedaron, este es el almuerzo del día de hoy, muchas gracias por haber mirado mi video, adiós amigos, muchas gracias